Buenas noches, estoy acá en mi casa en estos momentos. Me acabo de enterar de que andan circulando en algunas redes sociales noticias falsas, porque es más que una noticia falsa, de que supuestamente el día de hoy ya me morí y ya estoy sepultada en la madrugada. Y yo quiero declararle a todo el pueblo de Nicaragua y a todas las personas que me aman y me conocen de que no, que aquí estoy, estoy viva, estoy sana, estoy tranquila. Que este tipo de atrocidades, de maldades diabólicas, satánicas, no se pueden seguir dando, porque pueden matar a alguien, realmente ellos, con sus malas noticias, por su maldad. Esto puede causarle algún problema a mi familia, a mis amigos, a las personas que me aman y eso es.